Ahí viene otro ciudadano, aumenta la lista de ciudadanos detenidos. El ciudadano se opone a ser capturado. La policía está haciendo uso de una fuerza brutal para capturar a los ciudadanos que pacíficamente piden la libertad del Icarabia. Ven a una señora, con un crucifijo, llorando y pidiendo a la policía que no se lo lleve. Está llorando. Estoy llorando. ¿Es familia de usted, señora? ¿Lo conoce?